Hola amigos, Cocina Real Free, para los que no saben cocinar, presenta jugo de papaya. Para preparar este delicioso jugo necesitamos una papaya, un cuchillo, una tabla para picar. Retiramos un trozo de la papaya, la colocamos verticalmente y empezamos a retirar la cáscara de arriba hacia abajo. Primero hacemos una base para que la papaya no se nos deslice sobre la tabla y nos podamos cortar. Cuando hemos retirado la cáscara, retiramos con cuidado con el cuchillo o una cuchara las semillas, volvemos a colocarlas sobre la tabla, la cortamos en cuatro, la acostamos y la cortamos nuevamente en cuatro. La llevamos a la licuadora, le agregamos agua y licuamos. Dejamos un trozo de la papaya para decorar, la abrimos por el centro, hacemos una pequeña incisión y la colocamos en nuestro vaso. Servimos nuestro jugo y está listo para disfrutar. Jugo de papaya, los invito a prepararlo. ¡Gracias! ¡Gracias!